Os pido que vayamos al pensamiento del nuevo país para la nueva década con una enorme generosidad. Y si me permitís, y aquí termino, con enormes dosis de ternura. Como en la vida, en la cosa pública no se puede hacer nada sin ternura. Si vosotras queréis, si no nos resignamos, la próxima década es nuestra. Así que, adelante, a sumar, por el país a favor, por el país con derechos, por el país de la gente trabajadora, por el país de la gente joven, de los pensionistas, de las mujeres, por el país que sí, el país que queremos. Adelante, a sumar.